Institución de la religión cristiana Por Juan Calvino Libro I Capítulo XVI Dios, después de crear con su potencia el mundo y cuanto hay en él, lo gobierna y mantiene todo con su providencia. Dios creador y gobernador perpetuo del mundo. Sería vano y de ningún provecho hacer a Dios creador por un poco de tiempo, como si de una vez para siempre hubiera terminado su obra, y es necesario que nos diferenciemos de los paganos y de los que no tienen religión alguna, principalmente en considerar la potencia de Dios no menos presente en el curso perpetuo y en el estado del mundo, que en su primer origen y principio. Pues, aunque el entendimiento de los impíos se ve forzado a elevarse a su creador solamente por el hecho de contemplar el cielo y la tierra, sin embargo la fe tiene una manera particular de ver, en virtud de la cual atribuye a Dios la gloria de ser creador de todo. Es lo que quiere decir el texto ya citado del apóstol, que solo por la fe entendemos que ha sido constituido el universo por la palabra de Dios. Hebreos 11, 3 Porque si no penetramos hasta su providencia, no podremos entender qué quiere decir que Dios es creador, por más que nos parezca comprenderlo con la inteligencia y lo confesemos de palabra, el pensamiento natural, después de considerar en la creación la potencia de Dios, se para allí. Y cuando más penetra, no pasa de considerar y advertir la sabiduría, potencia y bondad del creador, que se muestran a la vista en la obra del mundo, aunque no queramos verlo. Después concibe una especie de operación general en Dios para conservarlo y mantenerlo todo en pie, y de la cual depende la fuerza del movimiento, finalmente, piensa que la fuerza que Dios les dio al principio en su creación primera basta para conservar todas las cosas en su ser, pero la fe ha de penetrar mucho más adelante, debe reconocer por gobernador y moderador perpetuo al que confesó como creador de todas las cosas. Y esto, no solamente porque Él mueve la máquina del mundo y cada una de sus partes con un movimiento universal, sino también porque tiene cuidado, mantiene y conserva con una providencia particular todo cuanto creó, hasta el más pequeño pajarito del mundo. Por esta causa David, después de haber narrado en resumen cómo creó Dios el mundo, comienza luego a exponer el perpetuo orden de la providencia de Dios, por la palabra de Jehová, dice fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmos 33, 6, y luego añade, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, Salmos 33, 13, y todo lo que sigue referente a esto. Porque, aunque, aunque no todos razonen con la propiedad que sería de desear, sin embargo, como sería increíble que Dios se preocupase de lo que hacen los hombres si no fuese creador del mundo, y nadie de veras cree que Dios haya creado el mundo sin estar convencido de que se preocupa de sus obras. No sin razón David, con muy buen orden pasa de lo uno a lo otro, incluso los filósofos enseñan en general que todas las partes del mundo tienen su fuerza de una secreta inspiración de Dios, y nuestro entendimiento lo comprende así, sin embargo ninguno de ellos subió tan alto como David, el cual hace subir consigo a todos los fieles, diciendo, Todas las cosas esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo, les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo, envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra, Salmos 104, 27 al 30. Asimismo, aunque los filósofos estén de acuerdo con lo que dice San Pablo, que en él vivimos, y nos movemos, y somos, hechos de los apóstoles, 17, 28, Nada es efecto del azar, todo está sometido a la providencia de Dios, para mejor hacer ver esta diferencia, es necesario saber que la providencia de Dios, cual nos la pinta la escritura, se opone a la fortuna y a todos los casos fortuitos, y como quiera que esta opinión de que todas las cosas acontecen al azar, ha sido comúnmente recibida en todo tiempo, e incluso hoy en día casi todos la profesan, lo que debería estar bien claro de la divina providencia, no solamente se ve oscurecido por esta falsa opinión, sino casi por completo sepultado, si alguno cae en manos de ladrones o se encuentra con bestias feroces, si por una tormenta se pierde en el mar, si la casa o algún árbol se cae y lo coge debajo, o si otro, errante por el desierto encuentra remedio para su necesidad, si llega a puerto traído por las mismas olas escapando milagrosamente a la muerte por un dedo, todos estos sucesos, tanto los prósperos como los adversos, la razón carnal los atribuye a la fortuna, pero cualquiera que haya aprendido por boca de Cristo que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados, Mateo, 10, 30, buscará la causa mucho más lejos y admitirá como cierto que todo cuanto acontece está dispuesto así por secreto designio de Dios, en cuanto a las cosas inanimadas debemos tener por seguro que, aunque Dios ha señalado a cada una de ellas su propiedad, no obstante ninguna puede producir efecto alguno, más que en cuanto son dirigidas por la mano de Dios, no son, pues, sino instrumentos, por los cuales Dios hace fluir de continuo tanta eficacia cuanta tiene a bien, y conforme a su voluntad las cambia para que hagan lo que a él le place, el sol no es sino un medio al servicio de la providencia, no hay entre todas las criaturas virtud más noble y admirable que la del sol, porque, además de alumbrar con su claridad a todo el mundo, cual no es su poder al sustentar y hacer crecer con su calor a todos los animales, al infundir con sus rayos fertilidad a la tierra, calentando las semillas en ella arrojadas, y luego hacerla reverdecer con hermosísimas hierbas, las cuales hace él crecer, dándoles cada día nueva sustancia hasta que lleguen a echar tallos, y que las sustente con un perpetuo vapor hasta que echen flor, y de la flor salga el fruto, al cual el mismo sol hace madurar, y que los árboles, y asimismo las cepas, calentadas por él, primero produzcan las yemas y echen las hojas, y luego la flor, de la que brota su fruto, pero el Señor, para atribuirse y reservarse así toda la gloria de estas cosas, quiso que hubiese luz y que la tierra estuviese llena de toda clase de hierbas y de frutos, antes de crear el sol, Génesis. 1, 3 al 11, Por esto, el hombre fiel no hará al sol causa ni principal ni necesaria de las cosas que tuvieron ser antes de que el mismo sol fuese creado, sino que lo tendrá únicamente como instrumento del cual Dios se sirve, porque así lo quiere, pudiendo muy bien, sin usar de este medio, obrar por sí solo sin dificultad alguna. 2, 3 al 12, 2, 4 al 12, Sin embargo en esta sucesión se ve tanta diversidad, que fácilmente se cae en la cuenta de que cada año, cada mes y cada día es gobernado con una nueva y especial providencia de Dios. Dios no es solo causa primera, también lo gobierna y dirige todo. De hecho, el Señor se atribuye a sí mismo la omnipotencia, y quiere que reconozcamos que se encuentra en él, no cual se la imaginan los sofistas, vana, ociosa y casi adormilada, sino despierta, eficaz, activa y siempre en acción, ni tampoco a modo de principio general y confuso del movimiento de las criaturas, como cuando después de hacer un canal y de preparar el camino por donde ha de pasar el agua, se la deja luego correr por sí misma, sino que ella gobierna y tiene en cuenta todos los movimientos particulares, pues es llamado todopoderoso, no porque puede hacer todas las cosas, y sin embargo, está en reposo, o porque mediante un instinto general continúe el orden que dispuso en la naturaleza, sino porque gobernando con su providencia el cielo y la tierra, de tal manera lo rige todo que nada acontece sino como él lo ha determinado en su consejo, Salmos 115, 3, porque cuando se dice en el Salmo que hace todo cuanto quiere, se da a entender una cierta y deliberada voluntad, pues sería muy infundado querer interpretar las palabras del profeta según la doctrina de los filósofos, que Dios es el primer agente, porque es principio y causa de todo movimiento, en lugar de esto es un consuelo para los fieles en sus adversidades saber que nada padecen que no sea por orden y mandato de Dios, porque están bajo su mano, y si el gobierno de Dios se extiende de esta manera a todas sus obras, será pueril cavilación en cerrarlo y limitarlo a influir en el curso de la naturaleza, evidentemente, cuantos limitan la providencia de Dios en tan estrechos límites, como si dejase que las criaturas sigan el curso ordinario de su naturaleza, roban a Dios su gloria, y se privan de una doctrina muy útil, pues no habría nada más desventurado que el hombre, si estuviese sujeto a todos los movimientos del cielo, el aire, la tierra y el agua, añádase a esto que así se menoscaba indignamente la singular bondad que Dios tiene para cada uno, exclama David que los niños que aún están pendientes de los pechos de sus madres son harto elocuentes para predicar la gloria de Dios, Salmos 8, 2, porque apenas salen del seno de la madre encuentran su alimento dispuesto por la providencia divina, esto es verdad en general, pero es necesario contemplar y comprender lo que la misma experiencia nos enseña, que unas madres tienen los pechos llenos, y otras los tienen secos, según que a Dios le agrade alimentar a uno más abundamente y al otro con mayor escasez, los que atribuyen a Dios el justo honor de ser todopoderoso, sacan con ello doble provecho, primero, que él tiene hartas riquezas para hacer bien, puesto que el cielo y la tierra son suyos, y que todas las criaturas tienen sus ojos puestos en él para sometérsele y hacer lo que les mande, segundo, que pueden permanecer seguros bajo su amparo, pues todo cuanto podría hacernos daño de cualquier parte que viniera, está sometido a su voluntad, ya que, Satanás con toda su furia y con todas sus fuerzas se ve reprimido por su mandato, como el caballo por el freno, y todo cuanto podría impedir nuestro bien y salvación depende de su arbitrio y voluntad, y no hay que pensar en otro medio para corregir y apaciguar el excesivo y supersticioso temor que fácilmente se apodera de nosotros cuando tenemos el peligro a la vista, digo que somos supersticiosamente temerosos, si cada vez que las criaturas nos amenazan o nos atemorizan, temblamos como si ellas tuviesen por sí mismas fuerza y poder para hacer mal, o nos pudiesen causar algún daño inopinadamente, o Dios no bastase para ayudarnos y defendernos de ellas, como por ejemplo, el profeta prohíbe a los hijos de Dios que teman las estrellas y las señales del cielo, como lo suelen hacer los infieles, Jeremías. 10. 2. Cierto que no condena todo género de temor, pero como los incrédulos trasladan el gobierno del mundo de Dios a las estrellas, se imaginan que su bienestar o su miseria depende de ellas, y no de la voluntad de Dios, así, en lugar de temer a Dios, a quien únicamente deberían temer, temen a las estrellas y los cometas, por tanto, el que no quiera caer en esta infidelidad tenga siempre en la memoria que la potencia, la acción y el movimiento de las criaturas no es algo que se mueve a su placer, sino que Dios gobierna de tal manera todas las cosas con su secreto consejo, que nada acontece en el mundo que él no lo haya determinado y querido a propósito. La providencia de Dios no es presencia, es algo actual. Por tanto, téngase en primer lugar por seguro que cuando se habla de providencia de Dios, esta palabra no significa que Dios está ocioso y considera desde el cielo lo que sucede en el mundo, sino que es más bien como el piloto de una nave que gobierna el timón para ordenar cuanto se ha de hacer, por eso la providencia se extiende tanto a las manos como a los ojos, es decir, que no solamente ve, sino que también ordena lo que quiere que se haga, pues, cuando Abraham decía a su hijo, Dios proveerá, Génesis 22, 8, no quería decir solamente que Dios sabía lo que había de acontecer, sino también ponía en sus manos el cuidado de la perplejidad en que se hallaba, pues oficio suyo es hallar solución para las cosas confusas. De donde se sigue que la providencia de Dios es actual, según se suele decir, y los que admiten una mera presencia sin efecto alguno, no hacen más que divagar en necios de baneos, no sólo es universal la providencia, sino también particular, no es tan grave el error de los que atribuyen a Dios el gobierno, pero general y confuso, pues admiten que Dios impulsa y mueve con un movimiento general la máquina del mundo con todas sus partes, aunque sin tener en cuenta a cada una de ellas en particular, sin embargo, tampoco es admisible tal error, porque ellos dicen que con esta providencia, que llaman universal, no se impide a ninguna criatura que vaya de un sitio a otro, ni que el hombre haga lo que quiera según su albedrío, con esto hacen una división entre Dios y los hombres. Dicen que Dios inspira con su virtud al hombre un movimiento natural mediante el cual puede aplicarse a lo que su naturaleza le inclina, y que el hombre, con esta facultad gobierna según su determinación y voluntad cuanto hace, en suma, quieren que el mundo, los asuntos de los hombres, y los mismos hombres, sean gobernados por la potencia de Dios, pero no por su disposición y determinación. No hablo aquí de los epicúreos de cuya peste siempre ha estado el mundo lleno, los cuales se figuran a Dios socioso y, según suele decirse, mano sobre mano, ni menciono tampoco a otros no menos descaminados que éstos, que antiguamente se imaginaron que Dios dominaba de tal manera lo que está por encima del aire, que dejaba completamente al azar cuanto está debajo, pues las criaturas, aún las mismas que no tienen boca para hablar, gritan lo suficiente contra tan manifiesto desvarío. Mi intento al presente es refutar la opinión de la mayoría, la cual atribuye a Dios no sé qué movimiento ciego, dudoso y confuso, y entre tanto le quitan lo principal, a saber, que con su sabiduría incomprensible encamina y dispone todas las cosas al final que las ha ordenado. Por lo tanto esta opinión hace a Dios gobernador del mundo solamente de palabra, más no en realidad, pues le quita el cargo de ordenar lo que se ha de hacer, pues, pregunto, ¿qué otra cosa es gobernar, sino presidir de tal manera que las cosas sobre las que se preside sean regidas por un consejo determinado y un orden cierto? No repruebo del todo lo que se dice de la providencia general, con tal de que se me conceda que Dios rige el mundo, no solamente porque mantiene en su ser el curso de la naturaleza tal como lo ordenó al principio, sino porque tiene cuidado particular de cada una de las cosas que creó. Es cierto que cada especie de cosas se mueve por un secreto instinto de la naturaleza, como si obedeciese al mandamiento eterno de Dios, y que, según lo dispuso Dios al principio, sigue en su curso por sí mismas como si se tratara de una inclinación voluntaria, y a esto se puede aplicar lo que dice Cristo, que él y su padre están siempre desde el principio trabajando, San Juan. 5, 17, y lo que enseña San Pablo, que en él vivimos, nos movemos y somos, hechos de los apóstoles. 17, 28, y también lo que se dice en la epístola a los hebreos, cuando queriendo probar la divinidad de Jesucristo se afirma que todas las cosas son sustentadas con la palabra de su potencia, hebreos 1, 3, pero algunos obran perversamente al querer con toda clase de pretextos encubrir y oscurecer la providencia particular de Dios, la cual se ve confirmada con tan claros y tan manifiestos testimonios de la escritura, que resulta extraño que haya podido existir quien la negase o pusiese en duda, de hecho, los mismos que utilizan el pretexto que he dicho se ven forzados a corregirse, admitiendo que muchas cosas se hacen con un cuidado particular, pero se engañan al restringirlo a algunas cosas determinadas, por lo cual es necesario que probemos que Dios de tal manera se cuida de regir y disponer cuanto sucede en el mundo, y que todo ello procede de lo que él ha determinado en su consejo, que nada ocurre al acaso o por azar. ¿La providencia de Dios se ejerce incluso en la naturaleza? Si concedemos que el principio de todo movimiento está en Dios y que, sin embargo, todas las cosas se mueven, o por su voluntad, o al azar, hacia donde su natural inclinación las impulsa, las revoluciones del día y de la noche, del invierno y del verano serán obra de Dios, en cuanto que, atribuyendo a cada cosa su oficio, les puso leyes determinadas. Esto sería verdad, si los días que suceden a las noches, y los meses que se siguen unos a otros, e igualmente los años, guardasen siempre una misma medida y tenor, mas cuando unas veces intensos calores junto con una gran sequía queman todos los frutos de la tierra, y otras las lluvias extemporáneas echan a perder los sembrados, y el granizo y las tormentas destruyen en un momento cuanto encuentran a su paso, entonces no sería obra de Dios, sino que las nieblas, el buen tiempo, el frío y el calor se regirían por las constelaciones, o por otras causas naturales, pero de esta manera no habría lugar, ni para el favor paternal que Dios suece a con nosotros, ni para sus juicios, si aquellos a los que yo impugno dicen que Dios se muestra muy liberal con los hombres, porque infunde al cielo y a la tierra una virtud regular para que nos provean de alimentos, eso no es sino una fantasía inconsistente y profana, sería tanto como negar que la fertilidad de un año es una singular bendición de Dios, y la esterilidad y el hambre son su maldición y castigo, como resultaría muy prolijo exponer todas las razones con que se puede refutar este error, bástenos la autoridad del mismo Dios, en la ley y en los profetas afirma muchas veces que siempre que riega la tierra con el rocío o con la lluvia, demuestra con ello su buena voluntad, y, al contrario, que es señal certísima de particular castigo, cuando por mandato suyo el cielo se endurece como si fuese hierro, y los trigos se dañan y consumen por las lluvias y otras causas, y los campos son asolados por el granizo y las tormentas, si admitimos esto, es igualmente cierto que no cae gota de agua en la tierra sin disposición suya particular, es verdad que David engrandece la providencia general de Dios porque da mantenimiento a los hijos de los cuerpos que claman, Salmo 147, 9, pero cuando amenaza con el hambre a todos los animales, no deja ver claramente que él mantiene a todos los animales, unas veces con más abundancia, y otras con menos, según lo tiene a bien, es una puerividad, como ya he dicho, restringir esto a algunas cosas particulares, pues sin excepción alguna dice Cristo que no hay pajarito alguno, por ínfimo que sea su precio, que caiga a tierra sin la voluntad del Padre, Mateo, 10, 29, ciertamente que si el volar de las aves es regido por el consejo infalible de Dios, es necesario confesar con el profeta, que de tal manera habita en el cielo, que tiene a bien rebajarse a mirar todo cuanto se hace en el cielo y en la tierra, Salmos, 113, 5 y 6, Dios lo dirige todo en la vida de sus criaturas, mas como sabemos que el mundo ha sido creado para el hombre, debemos siempre, cuando hablamos de la providencia con que Dios lo gobierna, considerar este fin, exclama el profeta Jeremías, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos, Jeremías, 10, 23, y Salomón, de Jehová son los pasos del hombre, como, pues, entenderá el hombre su camino, Proverbios, 20, 24, aquellos con quienes disputo dirán que Dios mueve al hombre según la inclinación de su naturaleza, pero que él la dirige a donde le place, pero si esto fuese verdad, estaría en la mano del hombre disponer sus caminos, puede que lo nieguen diciendo que el hombre nada puede sin la potencia de Dios, pero tanto Jeremías como Salomón, atribuyen a Dios, no solamente la potencia, sino también la elección y determinación de lo que se debe hacer, por lo cual jamás podrán librarse de que la escritura les sea contraria, Salomón en otro lugar refuta elegantemente la temeridad de los hombres que, sin consideración alguna de Dios, como si no fuesen guiados por su mano, se proponen el fin que se les antoja, del hombre, dice, son las disposiciones del corazón, pero de Jehová es la respuesta de la lengua, Proverbios, 16, 1, como si dijese, es ridícula necedad que los infelices de los hombres quieran hacer sin Dios cosa alguna, cuando no podrían decir una sola palabra si Dios no quisiese, más aún, la escritura, para probar mejor que nada acaese en el mundo a no ser por disposición divina, muestra que las cosas que parecen más fortuitas también están sometidas a él, pues, ¿hay algo que más se pueda atribuir al azar o a la casualidad que el que una rama caiga de un árbol y mate a un transeúnte? Sin embargo, de muy otra manera habla el Señor, al afirmar que él lo puso en sus manos, de quien lo matase, a sí mismo, ¿quién no dirá que la suerte depende del azar? Sin embargo, el Señor no consiente que se hable así, pues se atribuye a sí mismo el gobierno de ella. No dice simplemente que por su potencia los dados se echan en el regazo y se sacan, sino que lo que más se podría atribuir a la fortuna afirma que así lo ordena él mismo, está con ello de acuerdo lo que dice Salomón, el pobre y el rico se encuentran, pero Dios es el que alumbra los ojos de ambos, Proverbios. 22, 2, porque aunque los ricos viven en el mundo mezclados con los pobres, al señalar Dios a cada uno su condición y estado da a entender que no obra a ciegas, pues él asevera a los demás, por ello exhorta a los pobres a la paciencia, pues los que no están contentos con su estado y modo de vida procuran desechar la carga que Dios les ha puesto. De la misma manera otro profeta reprende a las personas mundanas, que atribuyen a la industria de los hombres o a la fortuna el que unos vivan en la miseria y otros alcancen honras y dignidades, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a éste humilla, y a aquel enaltece, Salmos. 75, 6 al 7, de lo cual concluye el profeta que al secreto consejo de Dios se debe el que unos sean ensalzados y los otros permanezcan abatidos. ¿Dios dirige el timón del mundo para conducir los acontecimientos particulares? Además de esto afirmo que los acontecimientos particulares son por lo general testimonio de la providencia que Dios tiene de cada cosa en particular, y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar. Números. 11, 31. Cuando quiso que Jonás fuese arrojado al mar hizo levantar un gran viento en el mar, Jonás. 1, 4. Dirán los que piensan que Dios no se preocupa del gobierno del mundo, que esto sucedió aparte de lo que de ordinario acontece, pero yo concluyo de ahí que jamás se levanta viento alguno sin especial mandato de Dios, porque de otra manera no podría ser verdad lo que dice David, él hace a los vientos sus mensajeros, y a las flamas de fuego sus ministros, Salmos. 104, 4. Pone las nubes por su carroza, anda sobre las alas del viento, si no mostrase en ello una particular presencia de su poder, e igualmente se nos dice en otro lugar que cuantas veces el mar se embravece por la impetuosidad de los vientos. Aquella perturbación es testimonio de una particular presencia de Dios, porque habló, e hizo levantar un viento tempestuoso, que encrespa sus ondas, suben a los cielos, después, cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Y así los guía al puerto que deseaban, Salmos. 107, 25 al 29, y en otro lugar dice que os irí con viento solano, Amos. 4, 9, y según esto, aunque los hombres naturalmente tienen la facultad de engendrar, sin embargo Dios quiere que se le atribuya a él y que se tenga por particular beneficio suyo que unos nunca tengan hijos, y otros por el contrario, los tengan, porque el fruto del vientre, don suyo es, Salmos. 127, 3, y por esto decía Jacob a su mujer Raquel, ¿soy yo acaso Dios, que te impidió el fruto de tu vientre? Génesis. 30, 2, en fin, para concluir, no hay cosa más ordinaria en la naturaleza que el que el pan nos sirva de sustento, sin embargo, el Espíritu Santo declara que no solamente las cosechas son beneficio particular de Dios, sino que los hombres no viven sólo del pan, deuteronomio. 8, 3, porque no es la hartura lo que los sustenta, sino la oculta bendición de Dios, y, por el contrario, amenaza con hacer que el pan no tenga virtud para sustentar, Isaías. 3, 1, y de otra manera no podríamos de veras pedir a Dios nuestro pan cotidiano, si Dios no nos diese el alimento con su mano de padre, por esto el profeta, para convencer a los fieles de que Dios al darles el alimento cumple con el deber de un padre de familia, advierte que él mantiene a todo ser vivo, Salmos. 136, 25, en conclusión, cuando por un lado oímos decir, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos, Salmos. 34, 15, y por el otro, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos, entendamos que todas las criaturas están prestas y preparadas para hacer lo que les mandare, de donde debemos concluir que no solamente hay una providencia general de Dios para continuar el orden natural en las criaturas, sino que son dirigidas por su admirable consejo a sus propios fines. ¿Esta doctrina no tiene nada de común con el fatún de los estoicos? Los que quieren hacer esta doctrina odiosa, afirman con calumnia que es la doctrina de los estoicos, a saber, que todo sucede por necesidad, lo cual también se lo echaron en cara a San Agustín, en cuanto a nosotros, aunque discutirnos a disgusto por palabras, sin embargo no admitimos el vocablo ado, que usaban los estoicos, en parte, porque pertenece a aquel género de vocablo de cuya profana novedad manda el apóstol que huyamos, Primera de Timoteo. 6, 20, y también porque nuestros adversarios procuran con lo odioso de este nombre menos cavar la verdad de Dios. En cuanto a esta opinión, ellos nos la imputan falsa y maliciosamente, porque nosotros no concebimos una necesidad presente en la naturaleza por la perpetua conjunción de las causas, como lo suponían los estoicos, sino que ponemos a Dios como Señor y Gobernador de todo, quien conforme a su sabiduría desde la misma eternidad determinó lo que había de hacer, y ahora con su potencia pone por obra lo que determinó, de lo cual afirmamos que no solamente el cielo, la tierra y las criaturas inanimadas son gobernadas por su potencia, sino también los consejos y la voluntad de los hombres, de tal manera que van derechamente a parar al fin que Él les había señalado. Pues, ¿qué? Dirá alguno, no acontece nada al acaso y a la aventura, respondo que con mucho acierto dijo Basilio Magno que fortuna y acaso son palabras propias de gentiles, cuyo significado no debe penetrar en el entendimiento de los fieles, pues si todo suceso próspero es bendición de Dios, y toda calamidad y adversidad es maldición suya, no queda lugar alguno a la fortuna y al acaso en todo cuanto acontece a los hombres, el testimonio de San Agustín, debe también excitarnos lo que dice San Agustín, me desagrada, dice, en los libros que escribí contra los académicos, haber nombrado tantas veces a la fortuna, aunque no me refería con ese nombra a Dios a alguna, sino al casual acontecer exterior de las cosas, fuesen buenas o malas, lo mismo que en el lenguaje vulgar suele decirse, es posible, acaso, quizás, lo cual ninguna religión lo prohíbe decir, aunque todo debe atribuirse a la divina providencia, e incluso advertí, es posible que lo que comúnmente se llama fortuna sea también regido por una secreta ordenación, y solamente atribuimos al acaso aquello cuya razón y causa permanece oculta, es verdad que dije esto, sin embargo, me pesa haber usado el vocablo fortuna, pues veo que los hombres tienen una malísima costumbre, en vez de decir, Dios lo ha querido así, dicen, así lo ha querido la fortuna apóstrofe, en resumen, en muchos lugares enseña que si se atribuye algo a la fortuna, el mundo es regido sin concierto alguno, y aunque en cierto lugar dice que todas las cosas se hacen en parte por el libre albedrío del hombre, y en parte por la providencia de Dios, sin embargo más abajo enseña bien claramente que los hombres están sujetos a esta providencia y son por ella regidos, porque enuncia este principio, que no hay cosa más absurda que decir que se puede hacer algo sin que Dios lo haya determinado, pues en ese caso se haría sin concierto, por esta razón excluye todo cuanto se podría cambiar por la voluntad de los hombres, y poco después aún más claramente, al decir que no se debe buscar la causa de la voluntad de Dios, ahora bien, lo que entiende con la palabra permisión, que usa muchas veces, lo expone muy bien en cierto lugar, donde prueba que la voluntad de Dios es la causa primera y dueña de todas las cosas, porque nada se hace sino por su mandato o permisión, ciertamente no se imagina a Dios como quien desde una atalaya está ociosamente mirando lo que pasa y permitiendo una cosa u otra, ya que él le atribuye una voluntad actual, como suele decirse, la cual no podría ser tenida por causa, si él no determinase lo que quiere, aunque dirigidos por Dios, los acontecimientos nos resultan fortuitos, más, como la rudeza de nuestro entendimiento está muy lejos de poder penetrar en cosa tan alta como es la providencia de Dios, será menester hacer una distinción para ayudarla, digo, pues, que aunque todas las cosas son regidas por consejo y determinación cierta de Dios, sin embargo nos resultan fortuitas, no que yo piense que la fortuna tiene dominio alguno sobre el mundo y sobre los hombres para revolverlo todo de arriba a abajo temerariamente pues tal desvarío no debe penetrar en el entendimiento de un cristiano, sino que, como el orden, la razón, el fin y la necesidad de las cosas que acontecen en su mayor parte permanecen ocultas en el consejo de Dios y no las puede comprender el entendimiento humano, estas cosas nos parecen fortuitas, aunque ciertamente proceden de la voluntad de Dios, pues ellas así aparecen, sea que se las considere en su naturaleza, o que se las estime según nuestro juicio y entender, para poner un ejemplo, supongamos que un mercader, entrando en un bosque con buena escolta, se extravía y cae en manos de salteadores y le cortan el cuello, su muerte no solamente hubiera sido prevista por Dios, sino también determinada por su voluntad, pues no se dice solamente que Dios ha visto de antemano cuánto ha de durar la vida de cada cual, sino también que ha puesto límites de los cuales no pasará, Job 14,5, sin embargo, en cuanto a la capacidad de nuestro entendimiento puede comprenderlo, todo cuanto aparece en la muerte de, ejemplo parece fortuito, que ha de pensar en tal caso un cristiano, evidentemente, que todo cuanto aconteció en esta muerte era casual por su naturaleza, sin embargo, no dudará por ello de que la providencia de Dios ha presidido para guiar la fortuna a su fin, lo mismo se ha de pensar de las cosas futuras, como las cosas futuras no son inciertas, las tenemos en suspenso, como si pudieran inclinarse a un lado o a otro, sin embargo, es del todo cierto y evidente que no puede acontecer cosa alguna que el Señor no haya antes previsto, en este sentido en el libro del Eclesiastes repite muchas veces el nombre de acontecimiento, porque los hombres no penetran en principio hasta la causa última, que permanece muy oculta para ellos, no obstante, lo que la Escritura nos enseña de la providencia secreta de Dios nunca se ha borrado de tal manera del corazón de los hombres que no hayan resplandecido en las mismas tinieblas algunas chispas, así los adivinos de los filisteos, aunque vacilaban dudosos, incapaces de responder decididamente a lo que les preguntaban, atribuyen, sin embargo, el infausto acontecimiento en parte a Dios y en parte a la fortuna, dicen, y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Betsemes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente, primero de Samuel. 6. 9. Es ciertamente un despropósito recurrir a la fortuna, cuando su arte de adivinar fracasa, sin embargo vemos como se ven obligados a no osar imputar simplemente a la fortuna la desgracia que les había acontecido, por lo demás, como doblega y tuerce Dios hacia donde quiere con el freno de su providencia todos los acontecimientos, se verá claro con este notable ejemplo, en el momento mismo en que David fue sorprendido y cercado por las gentes de Saúl en el desierto de Mahón, los filisteos entran por tierra de Israel, de modo que Saúl se ve obligado a retirarse para defender su tierra, primero de Samuel. 23, 26 y 27. Si Dios, queriendo librar a su siervo David, obstaculizó de esta manera a Saúl, aunque los filisteos tomaron de repente las armas sin que nadie lo esperase, ciertamente no debemos decir que sucedió al acaso y por azar, sino lo que nos parece un azar, la fe debe reconocerlo como un secreto proceder de Dios, es verdad que no siempre se ve una razón semejante, pero hay que tener por cierto que todas las transformaciones que tienen lugar en el mundo provienen de un oculto movimiento de la mano de Dios, necesidad absoluta y necesidad contingente, por lo demás, es de tal manera necesario que suceda lo que Dios ha determinado, que, sin embargo, lo que sucede no es necesario precisamente por su naturaleza misma, de esto tenemos un ejemplo sencillo, como Jesucristo se revistió de un cuerpo semejante al nuestro, nadie que tenga sentido común negará que sus huesos eran de tal naturaleza que se podían romper, y sin embargo, no fue posible romperlos, por lo cual vemos que no sin razón se han inventado en las escuelas las distinciones de necesidad en cierto sentido y bajo cierto respecto, y de necesidad simple o absoluta, y asimismo de necesidad de lo que se sigue y de la consecuencia, pues, aunque Dios hizo los huesos de su Hijo quebradizos naturalmente, sin embargo los eximió de que fueran rotos, y así, lo que según la naturaleza pudo acontecer, lo restringió con la necesidad de su voluntad.